Hola Joss, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí ya ansiosos por ver a Day pasar aquí a cantar. Oye Joss, pues ya a tres días de empezar las estrellas de hoy, ¿cómo te estás preparando? Pues ahorita arrancamos luego con los ensayos. Me fui de viaje, regresé, pronto regresé el miércoles por la mañana, arrancamos los ensayos el jueves y no he parado. O sea, es diario y horas extras porque ya bailamos el miércoles, entonces está dura la preparación. Me platicaba con Romina y dice que ella va a disfrutar, porque la vez pasada, obviamente con vista a ganar, pero para disfrutar y ya no estresarse, en tu caso va a ser igual. Pues yo creo que el primero también la pasé muy bien. O sea, yo disfruté muchísimo el proceso porque el baile es algo que me encantó. O sea, aprender cosas nuevas para mí siempre ha sido como, es algo que me inspira mucho. Y ahorita bailar con Romina, que baila muy bien, mueve muy bien el cuerpo. Y con los coreógrafos que tenemos, la verdad es que se goza mucho estar ahí. Comentaba también que entrevisté el jueves pasado a Lucienando Peña. Dice que él va decidido por el bicampeonato. En su caso es lo mismo. ¿Cómo ven la competencia? ¿De quién? ¿Cómo? Lucienando Peña dijo que va por el bicampeonato. Ah, sí. ¿Ustedes cómo ven la competencia? Pues yo la verdad veo que eso es lo estresante de esta temporada. Porque todos ya saben bailar. Todos ya vienen de una temporada que estuvieron preparándose. Y Luis Fernando pues tiene la ventaja que vienen saliendo de la temporada pasada. Nosotros ya fue más de un año que no he bailado para nada. O sea, aprender una coreografía tiene su chiste. Entonces regresar fue como el primer reto. Es cómo agarras la coreografía y aprendértela en un día. Y a poder tener todos los pasos listos para poder ya afianzar y limpiarla. Porque también es un proceso que requiere mucho tiempo, la verdad. ¿Y en temas de actuación podemos verte entre novelas? Acabas de terminar un supervillano, pero antes de que termine el año podemos verte o ahorita no. No sé si terminando este año, yo tengo varios proyectos ya pensados para enero, febrero. O sea, todo depende con quién ya cierro. Obviamente, hasta que no esté ya firmado los papeles y iniciando ya la producción y así. Pues no puedo hablar mucho del proyecto. Pero hay varias cosas para enero ya en referente a actuación. También hay un aviso de teatro muy próximo. Pero igual, quiero ya tenerlo en su momento. Ya haremos un momento para eso. Y finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué disfrutas más? ¿Dar vida a un villano o a un bueno en la historia? Creo que para mí actuar e interpretar un ser humano es un regalo para mí. Sea villano, sea bueno. Eso ya, digo, cada humano, cada ser humano tiene su complejidad. Y para mí ese es mi reto como actor. Encontrar eso y lograr que se vea y se sienta a través de la pantalla. O sea, para mí ese es mi reto. No, justo. Perfecto. Y después muchas gracias y todo el éxito. No, muchas gracias a ustedes. Un beso.